Hola, hoy es 30 de mayo, Día de las Madres. Hoy es un día especial porque hoy quiero dedicar a mi madre este videíto, a la señora Grechi Sosa Vendaño, la mujer que me trajo al mundo, la mujer que me engendró, la mujer por el cual estoy yo aquí. Estoy orgullosa, madre, de poderme expresar siempre frente a esta camarita, pero algo lo hace especial que es que hoy tengo la oportunidad de dejarlo plasmado, dejarlo como una herencia a nuestra familia, que sepan cuánto te he amado como madre, que sepan cuán orgullosa me siento de ser tu hija. Todos mis videos tienen un objetivo, este creo que es el principal, porque es el momento en el que yo me siento con autoridad, o el mensaje principal que es demostrar mi sentimiento, demostrar quién soy yo como persona, pero hoy quiero decirte, madre, que eres la mujer más linda de este mundo. Algunos dicen, mi mamá es la más linda del mundo, pero no, hoy voy a decir lo contrario, es mi mamá la más linda del mundo. Pero no, con todo respeto, todas las madres del mundo son lindas, pero más linda mi madre. Voy a contar por qué mi madre es la más linda del mundo, porque yo recuerdo que mi madre ha sido una mujer luchadora, en el sentido que para que yo hoy esté aquí frente a ustedes hablando, para las personas que me quieren, mi familia, para los que me siguen, mi madre luchó para que yo viviera. Tengo entendido que a la edad de seis años, mi abuelita, Francisca Sosavendaño, ella me estaba chineando, y parece que hizo algún movimiento muy brusco, y me fui por detrás, y me golpeó el cerebro, tuve lesiones en el cerebro, tuve problemas de salud mucho tiempo. Solo recuerdo mi madre verla de hospital en hospital, yo de niña, 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 una niña bien flaquita, de hospital en hospital, con convulsiones y todo eso, pero bueno, miren la muchachota que tienen ahora. El recuerdo de mi madre, voy a hablar un poquito, es porque mi personalidad, yo a veces me pregunto, ¿qué pasó cuando mi madre me engendró? Si fue con tanto amor, o sufrió algún dolor tan inmenso, porque yo me pregunto, bueno, Dios mío, cuánta ternura siento yo en la vida, o con los problemas de la vida diaria. Yo todo lo que veo, toco, lo veo mágico, lo veo con mucho amor, con mucha alegría, me gusta el color, me gusta, por muy frágil que sea yo, me gusta proyectar mucha, mucha, mucha luz, mucha vida. Pero, más que todo este video, es recordando mis facetas, mi madre, y la primera cosa que hizo conmigo fue, una promesa en Matagalpa, cuando ya vivíamos en Matagalpa, ella me disfrazó de la Virgen María, yo recuerdo muy bien, una tuna azul de satín, y vestido blanco, no lo olvido, tenía seis añitos, y montada en una carroza, en Viacruz, y luego me recuerdo, a los seis años, siete años, en preescolar, fui la reina del colegio, de preescolar, en ese entonces se llamaba Kinder, pero sí, una anécdota linda de eso, fue cuando yo iba modelando, chiquitita, yo desde chiquitita, he tenido esta cosa, y yo iba modelando, y yo solo recuerdo, que sentí, un pelotazo, una pelota de béisbol, algún niño estaba jugando, y me lo tiró, y yo solo me sentí, que estaba en el hospital, y a raíz de ahí, es donde comienzo, mi vida artística, que no soy ni chicha, ni limonada, porque lo que hago, es disfrutar mi vida, después de eso, me recuerdo yo, ya en baile de folclor, en la gimnasia, que delaté bastante tiempo, me recuerdo, en cosas sanas, en ese entonces, en cultura, en pintura, en teatro, en cocina, una adolescencia bien sana, pero porque yo era guiada, por mi madre, mi abuelita, que en paz descanse, pero llegó mi etapa, donde comencé a jugar, basquenbol, que es mi deporte favorito, por el cual jugué tantos años, en el polideportivo, aunque yo era malísima, mala, nunca echaba canasta, este, nunca, nunca fui buena jugadora, pero mi madre, yo era su, ella era mi fan, o yo era la fan, ella era mi fan, ella, ella vivía, hasta que se salía del trabajo, por ir a ver a su hija María José, y era lindo mi madre, como me ha pagado, en todas, en todas mis facetas de mi vida, en mi juventud, en la universidad, fui, que bueno, reina de mi universidad, mis compañeros me escogían, hay un compañero que yo adoro mucho, es que son tantos compañeros que yo adoro, que no puedo decir nombres, porque uno se va a resentir con el otro, o compañeras, pero cada uno, sabe, como han llegado a mi corazón, pero por ejemplo, Yubran Raudes, quien lo conoce, Yubran, Yubran decía, vean bien a María José, si María José está fea, es lo que hace María José especial, es su forma de ser, pero bueno, mi madre siempre fue participa de mis locuritas, en folclor, en basquetbol, en la gimnasia, hace un año ya que yo comencé a hacer mi video, recuerdo que el primer video fue, Te quedo grande, la yegua, ya saben todo el motivo, el porqué yo canto esas, imito esas canciones, entonces yo, mi dominguita me filmó, y yo me fui a la casa, y llevé la computadora, le dije, madre, quiero enseñarte algo, quiero que usted lo vea, analízalo por favor, si no le gusta, si le gusta lo bajamos en YouTube, si no le gusta, no lo bajamos, y me queda de recuerdo, entonces yo dejé a mi madre con la computadora encendida, viendo que te quedo grande la yegua, y me fui al cuarto, cuando yo regresé, encontré a mi madre con unas grandes lágrimas, y no lo olvidaré nunca, cuando ella me dijo, bájelo hija, después la segunda canción mudanza, que es una de las letras más hermosas, que cualquier mujer pueda cantar, y a partir de ahí, yo he comenzado con mis series de video, pero yo lo que quiero llegar, es que cada video, va como más personalizado, yo lo hago con mucho respeto, a mi madre, a mi familia, a mi persona, yo no voy a ocultar, esta es mi personalidad, es mi cuerpo, mi cara, mi forma de ser, el hecho de salir en el mar, en vestido de baño, cuántas mujeres no andan en vestido de baño en la calle, que patine a mis 45, solo yo sé cuál es la razón, en el cual yo darle un patín, me fui a buscar aire, que porque me fui a jugar vaquettebol, porque yo he querido dejar un legado de mi video, pero más que todo, con mi madre estoy hablando hoy, porque esa es la madre grandiosa, que me ha permitido ser, hasta el día de hoy, la mujer que soy, profesional, en primer lugar, esposa, hija, hasta el día de hoy, yo siento orgullo, porque somos una familia, mi madre, mis dos hermanas y yo, somos cuatro, siempre hemos dicho, cuatro hermanos, cuatro mujeres, un solo corazón, madrecita, te quiero con todo mi alma, te pido perdón, las veces que yo, te falté, te falté el respeto, se me porté mal, como hija, en mi adolescencia, yo sé que lo hacías por mi bien, yo sé que lo hacías para, para que yo fuera una mujer de bien, deseabas lo mejor para mí, me cuidaste hasta el día de hoy, mi mejor amiga, mi única y mejor amiga, fuiste muy consentidora, demasiado tiempo, muy consentidora, quizás por la misma situación de mi vida, de mi salud, desde niña, de tantas cosas que me han pasado, increíble de creer, ven a esta mujer de pies, y nadie se imagina lo que, lo que María José ha pasado en los hospitales, pero, más que todo, hoy es un día muy especial, porque, quiero dejarte plasmado, mi amor, mi amor, madre, que te adoro, y yo, cada vez que yo te beso, me lo grabo aquí, 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 todo tu ser, madrecita, todo, todo, yo quiero que tus nietos, tus bisnietos, recuerden a, a tu hija, que, como te amó, como te adora, y que ojalá, y todos los hijos, valoren a su madre así, insisto, perdón madre, si yo te he fallado, no he sido la hija perfecta, te he querido, he querido ser la mejor hija del mundo, pero no lo he sido, y, hoy la vamos a pasar lindo, porque decidí, que vamos a pasar lindo, madre, cada día, es un, es un momento único, voy a estar con mis hermanas, y usted sobre todo, te amo, te amo, con todo, mi alma, te adoro, por la excelente madre, que has sido, a que a mujer hermosa, que mis ojos, solo cuando abrían los ojos, yo miraba, a que a mujer preciosa, siempre arreglada, siempre con aquella, estado de ánimo, siempre su cara, impecable, su ropa, y aún viniendo del trabajo, siempre venías preciosa, aún venías cansada, venía a que a mujer, morena, hermosísima, te quiero mucho, madre, Dios, gracias al señor, que todavía, te tenemos con nosotros, y le pido a Dios, que te conserve, muchos años más, al lado nuestro, pero con salud, porque yo no, no soporto las enfermedades, no soportaría, verte, enferma, va a ser muy duro, para mí, no lo deseo nunca, para terminar, que lo sepa, que el mundo entero, cuánto te amo, madre, feliz día, la madre, con cariño, tu hija, María José, que la madre,